Bien, como decía, esto es para implementar el comportamiento MoveTo. Tenemos que el sistema de control de la IA lo único que puede hacer en cada fotograma es cambiar las velocidades. Con lo cual, esas son las decisiones más básicas sobre las que yo construyo mi IA. En cada fotograma yo me puedo mover con una velocidad. Mi decisión consiste en cambiar esa velocidad a lo largo del tiempo, ir cambiándola, y eso permitirá que yo describa un movimiento. Para cambiar mi velocidad, yo puedo tomar decisiones instantáneas de ahora me muevo a la izquierda, ahora me muevo a la derecha, ahora me muevo arriba, ahora me muevo abajo, ahora en diagonal, o lo que puedo es tener un nivel por encima en el que yo planifico, que es lo más normal. ¿Vale? Yo puedo tener mis decisiones inmediatas. Mis decisiones inmediatas son mis incrementos de velocidad. Cambio de velocidad, cambio de velocidad, mi VX y mi VI los cambio. Pero para tomar estas decisiones tengo otro nivel por encima, que es el nivel de acciones. Y estas acciones son compuestas de decisiones inmediatas. Y aquí es donde yo entro en una acción que es la que vamos a hacer hoy. Move to. Una acción move to me permite tener la vista de yo quiero ir a las coordenadas 5, 3. Si quiero ir a las coordenadas 5, 3 y estoy en la posición 17, 14, pues si tengo que en la X pasar de 17 a 3, tengo que ir en velocidades negativas. Si estoy en la Y en velocidades negativas y en la X en negativas también, pasaré de 17, 13 a 5, 3. Cuando ya haya llegado a la Y que quiero, me pongo en velocidad 0 en Y. Cuando haya llegado a la X que quiero, me pongo en velocidad 0 en X. Y eso simplemente me permite un movimiento sencillo para ir de un punto a otro en un espacio diáfano, donde no hay obstáculos. Es uno de los movimientos más simples para empezar. Dime. ¿A ver qué es lo más menos 1 y 0? No, puedes hacer las que quieras. Lo que pasa es que para simplificar, en un espacio inicial, tomaremos esas decisiones de más menos 1 y 0. Luego después ya uno puede ir haciendo acciones más complejas. Porque además, por ejemplo, una de las cosas que vamos a hacer aquí es que el movimiento no va a ser línea recta. Sino que a lo mejor me muevo así y luego recto hacia arriba. Porque simplemente tomo las decisiones que me acercan al objetivo con mi más menos 1 y 0. Si quiero hacerlo más elaborado, podría hacerme un espacio de movimiento que me simulase la línea recta. ¿Vale? Haciendo un Bresenham o similar, hay opciones. Pero no vamos a complicarnos tanto para empezar, porque lo que queremos de momento es crear nuestra primera acción compuesta MoveTo. Porque las acciones compuestas es lo que nos va a permitir después trabajar en el nivel de planificación, que está por encima de esto. Una acción compuesta como MoveTo ya no se desarrolla en un fotograma, ya no es una decisión inmediata. Ya es una decisión que involucra un tiempo. Para llegar de un sitio a otro tengo microdecisiones de velocidad que van asociadas a mi objetivo de llegar a un punto XI. ¿Vale? Tengo el nivel de planificación que trabaja con acciones. Y aquí podríais tener una acción compuesta de las más básicas, como sería Patrol. Si yo quiero patrullar, lo que quiero hacer es ir a un punto, luego a otro, luego a otro, luego a otro, a lo mejor luego al primero. Y eso es un conjunto de MoveToos. O también podría tener otra acción que se llamara Navigate, por ejemplo. Que básicamente es, si yo quiero ir a una posición en un mapa y a lo mejor lo que estoy recorriendo es un laberinto, pongamos. Yo estoy haciendo un movimiento a través de un laberinto y lo descompongo en un conjunto de MoveToos. De modo que yo al final puedo ir de un Waypoint a otro, 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 recorro un laberinto. Y entonces yo he calculado los puntos a los que tengo que ir, pero para ir de uno a otro me sobra con un MoveToos. Así que tengo un conjunto de MoveToos, que bien es una patrulla o bien es un recorrido. De modo que parto de lo más básico y voy componiendo mis acciones. ¿Queda claro, no? Luego, cuando tenga acciones compuestas, vendrá la segunda parte. Cuando tenga suficientes acciones, podré empezar la toma de decisión. Porque yo no puedo tomar decisiones hasta que no tengo acciones. Al final, mis decisiones es evaluar un entorno para terminar realizando acciones. Pero si todas mis acciones las basase en lo que tengo en el nivel más bajo, que es simplemente cambiar de velocidad, tendría que estar evaluando muchas cosas, todos los ciclos de ejecución y trabajando a ese nivel sería muy complicado hacer decisiones de alto nivel. ¿Os imagináis lo que sería construir todo un navegar por el entorno tomando micro decisiones cada instante que tengan en cuenta todo el global? Yo siempre es más fácil si lo descompongo en esas acciones como acabo de poner. Y esto me lleva a que así tenéis que considerar el diseño de la IA. El diseño de la IA no es un diseño etéreo global, sino que son, primero, cuáles son todas las posibles acciones que tengo en el nivel más bajo. Esas son las más fáciles de definir. Porque son, ahora mismo, solo tengo cambios de velocidad. No tengo más posibilidades. Y de hecho, como preguntabas tú, ahora me voy a limitar a menos uno, cero o uno para X e Y. Estas son todas mis posibles decisiones en un instante de tiempo T reales. No hay más decisiones. Todo lo demás son constructos mentales que yo hago para simplificar. Pero en realidad mis decisiones son cambios de velocidad. Nada más. Después tengo el segundo nivel que, a partir de los cambios de velocidad, los hago con la intención de ir a un sitio. Y luego tengo el tercer nivel que, cuando ya puedo ir a sitios, construyo caminos que me permiten hacer cosas yendo a sitios. Luego podría añadir acciones como coger objetos, atacar, huir. Que huir podría ser decidir una serie de sitios y hacer move tools. Por ejemplo, correr, que podría ser hacer las mismas tomas de decisiones pero con mayores velocidades. Y tener en cuenta el estado de cansancio o no a la hora de huir. Cuando corro más y tengo más cansancio, decido las velocidades en función de... ¿Vale? Todo eso sería construyendo acciones en este mismo esquema. ¿Dudas? ¿Bien? ¿Eso significa que lo entendéis todo? ¿O que ya os he dormido? ¿Bien? ¿Vale? Tenemos en mente nuestro diagrama. Y nuestro diagrama que me terminaré cargando. Vamos al código. Control de la IA. Me voy a ir directamente al control de la IA. Ya sabemos dónde está situado según el diagrama el control de la IA. ¿Sí? Sabemos que hacemos input del personaje y luego control de la IA. Esto es el init. No me voy a entretener en el init. Voy a ir directamente al update, que es lo que tenemos hasta ahora. El update hace lo siguiente. Bueno, esto es standby. Ahora me vengo aquí. Update. ¿Vale? El update recibe en la variable A el número de entidades que hay en nuestro array. Porque tiene que recorrer las entidades. Y lo primero que hace es guardarlo aquí. En entity counter. Es un contador. Este entity counter está aquí abajo. No me voy a extender mucho en explicarlo. Porque lo expliqué ayer y lo podéis ver. Pero básicamente esto... Os hago la misma pregunta que hice ayer. LDA, 0. Traducídmelo a código máquina. 3E, 0, 0. Son dos bytes, ¿no? Punto. Es una directiva de este ensamblador que se refiere a la dirección de memoria donde va a producir el siguiente byte a la hora de ensamblar. Si yo tengo que producir estos dos bytes como siguientes a la hora de ensamblar, 3E es el siguiente byte. Y ese está en la dirección de memoria punto. De modo que punto más uno, si yo aquí tengo que poner 3E, 0, 0, es la dirección de memoria del cero. De lo que voy a cargar en A. Y eso es lo que vale esta constante. Entity counter es la dirección de memoria donde está el cero. De modo que cuando yo aquí arriba pongo esto, lo que estoy haciendo es guardando lo que tenga A donde está este cero. Y eso significa que cuando el código llegue aquí, hará 3E de lo que yo haya puesto aquí. Que si he puesto 3, si A vale 3, aquí pondrá 3. Con lo cual cargará en A un 3 en vez de un cero. ¿Vale? Estoy modificando ese valor usándolo como una variable. Lo que A carga en su registro. A continuación lo decremento y si es cero he terminado, porque eso es el contador de entidades que tengo que actualizar. Después de decrementarlo, si no es cero, lo vuelvo a modificar. Imaginemos que había puesto un 3, al decrementarlo 2, no es cero, no he terminado con mis entidades, lo actualizo, o sea que modifico ese 3 y pongo un 2. La siguiente vez que venga habrá un 2, luego un 1, luego un 0 y ya volveré. ¿Querías preguntar? No entiendes por qué 3, bueno 3 es número ficticio de entidades que yo tenga, me lo pasan como parámetro en A. ¿Vale? Será lo que sea, si tengo 100 entidades será 100, si tengo 50 será 50, y si tengo 3 es 3. ¿Vale? Yo he visto esa explicación en el vídeo y ahora, y si lo siento muy claro, lo que está pasando... Estoy modificando un byte en memoria. ¿Vale? Lo que es 50 lo tengo claro, pero... Vale, está bien. Estas cosas requieren un tiempo, ¿vale? Ya sé que a lo mejor a la primera no se entienden, es cuestión sobre todo de cogerse el depurador y verlo, pero básicamente cuando almacenamos datos en memoria, lo que hacemos es coger un byte, dos, los que necesitemos, y guardar ahí, escribir y leer. Pero yo puedo escribir y leer en cualquier byte de la memoria. En lugar de reservarme un byte que está fuera del código, que está en un lugar donde no se ejecuta nada, puedo utilizar particularmente ese byte, que es el segundo de la instrucción 3E00. Porque si yo pongo 3E00, meto un 0 en A, pero si pongo 3E01, meto un 1 en A. Si pongo 3E02, meto un 2 en A. Y si pongo 3E50, meto un 50 en A. Entonces, si modifico ese 0, cuando el código llegue ahí, meterá en A lo que yo haya guardado en esa variable. Básicamente, esto será un A igual a 0, solo que yo estoy modificando el 0, pondrá A igual a 50, A igual a 40, A igual a 30. Y yo modifico esa parte del igual. La modifico al principio, poniendo lo que me pasan como parámetro, para que sea lo que hay ahí. Aquí, resto 1, después de haberlo cargado, o sea, si aquí tengo un 50, lo cargo en A, resto 1. A tiene un 49. No es 0. Lo vuelvo a almacenar para actualizar el valor de la variable. Porque yo lo he cargado en A y he cambiado el registro, pero no he cambiado ese valor que es donde estoy guardando el dato. ¿Sí? ¿Queda claro? No. Bueno, pues habrá que practicarlo un poco. Porque me puedo entretener mucho más. Al final, es una forma de almacenar mi contador por una razón. Lo almaceno porque todo este código que tengo aquí en medio modifica A. Y yo A lo quiero usar como contador, así que lo tengo que guardar. Otra opción sería, en vez de guardarlo como estoy haciendo aquí, haciendo push y pop para guardarlo en la pila y recuperarlo de la pila. Pero estamos en las mismas. Es guardar en memoria y recuperar de memoria. Entonces, yo puedo guardar en una variable, es decir, en una posición de memoria, puedo guardar en la pila o puedo guardar ahí, que es lo que estoy haciendo. ¿Vale? Bien. Este bucle lo que hace es, otra cosa más, aquí cargo en ix el puntero a donde tengo mi array de entidades. Y expliqué ayer que, en las demás funciones de sistemas que estamos haciendo, esperamos. Todos los sistemas, todos los updates, asumen que le van a pasar en ix como parámetro el puntero a las array de entidades. Pero claro, la pregunta es, si todas las veces que llamo update siempre le paso el mismo valor como parámetro, porque mi array de entidades siempre está en el mismo sitio, es tontería que esté perdiendo el tiempo cargando ese valor, pasándoselo, cargando ese valor, pasándoselo, todas las veces. Lo que hago, en vez de pasárselo todas las veces, es pasárselo solo una, en el init, que es lo que tengo aquí arriba. Yo ahora espero, en el init, que init reciba el puntero a las array de entidades. Y lo que hace el init es lo mismo que he hecho hace un momento para guardar el dato del contador, pero ahora para guardar ese valor que yo tengo que tener en ix. Lo guardo en entity array pointer. Solo que entity array pointer, igual que el otro, son estos dos bytes. Estos de aquí. ¿Vale? Esos dos bytes que hay ahí, que están a cero, yo los modifico cuando me llaman a init para que ponga 3247, no sé, la dirección de memoria, 4000, donde estará el array de entidades. Y a partir de ahí, cada vez que yo llame a update, aquí pondrá ldix 4000. De modo que esto ya no necesitará que le pase en ix el valor, sino que él solito lo tiene guardado ahí y lo carga en ix todas las veces. Dime. ¿Hace falta que hay un sitio o componerlo ahí? ¿Te refieres a esto? Sí, sí, que igual a ponerlo fuera arriba. No, esto es una constante. Es la constante, tú la pones aquí, como está en el mismo fichero, esto se ensambla y entonces todo el fichero entiende que esta constante sabe lo que es. ¿Vale? El problema con las constantes es si están definidas en otro fichero, pero estando todo en el mismo fichero, las constantes todas las defines en un sitio y las puedes usar en todo el fichero. No hay problema. Dime. ¿Por qué a veces ponen la barra baja en el mismo fichero? Ah, bueno, eso yo lo pongo, lo de la barra baja es una cuestión mía, simplemente para decir que eso es algo local, que no lo voy a utilizar. Hay muchas otras formas de hacerlo, pues simplemente para decir que eso no quiero ponerle global ni nada de eso, que es una cosa local. ¿Vale? Simplemente simbología. Podrías no llamarlo así, no importa. Bueno, entonces la idea es esta, en vez de estar pasándole a todos los valores, se los doy la primera vez y ya está. Y aquí lo que hace este loop es recorrer las entidades y hacer una comprobación cogiendo el estado de la entidad, ¿vale? Esto es el estado de la entidad, lo cojo y lo comparo con si el estado es no AI, que significa que es una entidad que no usa IA. Como sabemos, ahora mismo tengo todas las entidades en el vector mezcladas, una es usar anía, otras no, una puerta no, el player no usa IA, pero un enemigo sí. Entonces lo que hago es cojo una entidad, comparo, es una entidad que no es de IA, si no es de IA, salto aquí, no hago nada. Si la entidad sí es de IA, entraré por aquí, entonces hago, ¿está stand-by? Si está stand-by, salto a la función stand-by. ¿Está haciendo move to? Entonces salto a move to. ¿Vale? Que esto es simplemente, según el estado, hago una cosa o hago otra. ¿Está claro? ¿Hasta aquí? ¿Seguimos? Vale. Bien, podemos, hay detallitos de código, pero al final el concepto está claro, es un bucle de todas las entidades, comparo su estado y según su estado decido. ¿Sí, no? Ahora tengo stand-by, que está aquí, y move to, que está aquí abajo. ¿ Stand-by qué hace? En stand-by yo no hago nada salvo una cosa, tengo que comprobar cuándo voy a cambiar a move to. Y para eso, como ahora todavía no tengo definida una IA en mi juego, el otro día expliqué que me he inventado un mecanismo tonto, un mecanismo sencillo, que consiste en lo siguiente. He añadido una tecla al jugador, el espacio. Cuando el jugador pulse espacio, el jugador lo que va a hacer es cambiar un valor en su estructura de datos. Y para esto me vuelvo al diagrama, que se verá mejor. Si quito las cosas de sitio, se verá mejor. ¿Vale? Aquí tenemos el componente de inteligencia artificial y de ahí estoy cogiendo el estado, que es lo que estaba yo comparando, el estado lo tengo a cero para el jugador porque no es una entidad de IA y por tanto la IA no lo tiene que controlar. Y aquí hay dos valores que son mi target, mi objetivo, el a dónde me tengo que mover para el move to. Estos dos el jugador no los usa porque el jugador no tiene move to, te mueves tú con las teclas. Entonces, como estos dos el jugador no los usa, yo voy a reaprovechar uno de esos valores. Y lo que voy a hacer es utilizarlo como señalizador. esto es, digámoslo así, un hack y lo hago temporal solamente para poder probar mi IA, que quede claro. Pero la idea es el AI aim x, que es la x de mi objetivo, el jugador la va a modificar cuando yo pulse espacio. Cuando yo pulse espacio pondré un 1 ahí y cuando yo no pulse espacio se pondrá un 0 ahí. Ese 1 o ese 0 lo van a leer las demás entidades de IA para decir, vale, tengo que cambiar de standby a move to y mi objetivo va a ser la x y la y del jugador. Y eso me servirá para que yo muevo mi jugador, pulso espacio y entonces las entidades van a hacer move to hacia el jugador. Y así puedo controlarlo y ver que funciona el move to a cualquier parte del mapa. ¿Se entiende lo que pretendo hacer, ¿no? Si algo no lo entiendo paráis. Bien, aquí he hecho algo parecido en el standby a lo que he hecho antes. Antes había puesto en ix el vector de las entidades. Aquí lo pongo en ii por una razón muy sencilla. Para tener en ix la entidad que estoy manejando ahora porque yo en mi bucle de update voy a ir recorriendo las entidades con ix y voy a utilizar ii para apuntar siempre al principio de la array de entidades que es donde está la primera entidad que es el player. Así que ii en realidad apunta al player siempre. Y así puedo ver si el player ha cambiado algo. Sigue siendo un hack pero es temporal, ¿vale? Entonces lo que hago es apunto al player y a continuación cojo el aim x del player. Lo comparo con 0. Si es 0 no ha pulsado red. No hago nada. Si no es 0 continuaré por aquí. Esta parte la entendéis? Ese trocito del código. El or lo expliqué ayer pero lo vuelvo a explicar. ¿Cuánto es 0 or 0? ¿0 or 0? 0. ¿1 or 1? 1. Si cojo una ristra de 0 si 1 si le hago or consigo mismo ¿qué sale? No, no sale 1. Sale lo mismo. Por cada 0 sale un 0 por cada 1 sale un 1. Con lo cual hacer or de una cosa consigo misma no la cambia. La cosa. Pero los flags sí. Si yo la cosa con la que hago or consigo misma era 0 al hacer or seguirá siendo 0 pero el flag 0 se activará. Si la cosa a la que yo le hago or era 1 al hacer or seguirá siendo 1 pero el flag 0 no se activará. De modo que esto hace que se active el flag 0 cuando la a vale 0. simplemente es comprobar si a vale 0 o no vale 0. ¿Vale? Y lo hago así porque podría poner cp0 que sería lo mismo comprobar con 0 pero cp0 son 2 bytes y hace una resta or a es un byte y es un ciclo en vez de 2. ¿Vale? Más rápido. Dime. Vale, la pregunta es si quieres que te recomiende utilizar estas técnicas aunque resulte menos claro la respuesta es esto es menos claro la primera vez que lo haces pero cuando ya lo has usado 3 veces te sale por naturaleza entonces no te tienes que preocupar tú la primera vez solo tienes que sentarte a entenderlo y cuando ya lo entiendes y lo has usado 2 veces forma parte de ti ya no es algo que no es claro ya te sale natural. ¿Vale? De hecho es más estas técnicas lo comenté el otro día se siguen usando en los procesadores modernos porque en los procesadores modernos si cabe esto es más grave y explico por qué si yo aquí pongo cp0 el valor inmediato 0 es un byte pero si yo pusiera el equivalente cp0 en una arquitectura x8664 que son los procesadores modernos que tenéis en casa el 0 es un valor de 64 bits no es un byte son 64 bits mientras que el OR A puede que sea un byte con lo cual la ganancia en un procesador moderno es incluso mayor sobre todo en espacio pero también muy a menudo en velocidad y se siguen usando por eso porque es que encima cuanto mayor es el procesador más es la ganancia ¿vale? ¿está claro o no? cojo esto es 0 no he hecho nada el jugador no ha pulsado me vuelvo no es 0 entonces ha pulsado la tecla hay que cambiar a move to eso es mi standby ¿vale? mi standby es estoy esperando a que el jugador pulse cuando el jugador pulsa cojo la X del jugador de Y y la almaceno en el objetivo X de mi entidad actual YX cojo la Y del jugador que está apuntado por YY y la almaceno en la Y en el target Y de la entidad actual y cambio el estado de la entidad actual a move to me apunto las X y la Y del jugador como objetivo y cambio a move to red y ahora me falta implementar el move to